Buenos días a todos y bienvenidos una vez más al noticiero semanal de Juegos Reviews. Soy Lucía y hoy empezamos fuerte con esa bendita plataforma siempre a la sombra de las consolas, el PC. Que eres uno de esos fanáticos que no puede vivir sin el último modelo de tarjeta gráfica para viciarte al último Battlefield en calidad ultra? Bien, pues que sepas que Nvidia tiene algo grande para ti porque ya están trabajando en un hardware capaz de mover cualquier juego presente y futuro a resoluciones 4K y sin bajar de los 60 frames por segundo. Lo único que se necesita es gastar unos 3000 euros en un pepino con tres gráficas titán y otros 3500 para el monitor. Vamos, al alcance de cualquiera, solo hace falta cobrar el paro durante un año, alimentarse únicamente de patatas y tocino y listo, ya se puede estar a la última. Siguiendo con los PCs, Valve ya ha confirmado las especificaciones técnicas de las primeras Steam Machines, que además disfrutarán aquellos pocos agraciados que sean elegidos como beta testers. Para haceros una idea de por dónde irán los tiros, el modelo más flojete contará con una GTX 660, un procesador Intel i3 y 16 GB de memoria RAM, lo que vendría a ser un PC más que digno para jugar. Aún así, desde la compañía aseguran que habrá Steam Machines para todos los gustos y bolsillos. Así que id echando cuentas y sumad otros 1000 euritos para que el pepino 4K del dormitorio pueda tener un hermanito pequeño en forma de PC de salón. Y ya que estamos con Valve, hemos sabido que tras efectuar la semana pasada el comentadísimo registro de la marca Half-Life 3 en Europa, además de filtrarse que dos estudios internos trabajan en su desarrollo, a Gabe Newell no parece haberle gustado nada la falta de discreción, porque ha decidido cancelar el registro. No, no nos preguntéis qué se traen entre manos con el esperado regreso de Gordon Freeman, porque nosotros ya estamos hasta mareados con tanto rumor, que esto como poco se parece al cuento de Pedro y el Lobo. Así que se acabó, no pensamos volver a hablar de Half-Life 3, ni a darle bombo a las noticias, ni comentar nada de su desarrollo y le vamos a poner mala nota. ¡Hala! Cancela eso, Newell. Y como no, es inevitable repasar la actualidad sin hacer mención al catastrófico lanzamiento de GTA Online, porque el juego se ha roto estepitosamente impidiendo que cientos de usuarios puedan siquiera probarlo. Y lo que es peor, que muchos de los afortunados que han conseguido entrar se hayan topado con errores tan gordos como la pérdida de sus datos guardados en el modo individual. Mientras tanto, desde Rockstar piden disculpas y llaman a la calma mientras se apresuran a lanzar actualización tras actualización para solventar uno de los episodios más problemáticos de la temporada, por no hablar de otros tantos lanzamientos penosos como el de Pro Evolution Soccer 2014, Final Fantasy XIV, SimCity, Diablo 3... Sin embargo, cuando hablamos de GTA Online hay algo más allá de su indiscutible calidad cuando funciona que resulta innegable. Estamos ante el dorado de Rockstar Games, porque según las últimas estimaciones de algún que otro analista, la compañía podría ingresar 450 millones de dólares gracias a sus micropagos, cifra que se sumaría a los más de mil millones que recaudaron en sólo tres días tras su lanzamiento. ¡Ahí es nada! Ahora nos toca hablar de las consolas y en concreto de las esperadas máquinas de nueva generación, porque ya se ha confirmado que tanto Xbox One como PS4 estarán disponibles para que las toqueteéis sin compasión durante Madrid Games Week, evento que tendrá lugar en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Los que no queréis perderos esta cita ya contáis con las entradas a la venta y los que no podáis ir, tranquilos, porque os traeremos la última información en directo desde el pabellón 8 del IFEMA. Y hablando de ferias de videojuegos, os traemos una noticia más que lamentable, y es que durante el Expo Eurogamer, Laura Kate Dale, una compañera de profesión transexual, fue humillada públicamente en el stand de Xbox One cuando el presentador, un cómico de tres al cuarto, la invitó a subir refiriéndose a ella como eso, él, esto o cosa. Además de no dejar repetir que en el escenario parecían falta mujeres de verdad. Sin lugar a duda, un episodio para olvidar, protagonizado por una compañía que ahora más que nunca deberían darse con pies de plomo. Antes de terminar, vamos a recurrir a una de esas noticias que siempre suenan a leyenda, fábula y fantasía, porque desde luego todo lo que rodea The Last Guardian es de todo menos normal. Por lo visto, a largamente esperado título de Team Ico y Fumito Ueda, se le está pasando el arroz. De hecho tanto, que finalmente podrían confirmarse los rumores de que se pasa a la siguiente generación de consolas, ya que según palabras del propio Sussei Yoshida, el equipo de desarrollo se encuentra actualmente rehaciendo el motor gráfico. Vamos, que al final The Last Guardian no va a ser el último juego para PS3 y a este paso llegará a PS4 pillándose los dedos. Ya puede ser bueno. Esto es todo por hoy. Recordad que nos podéis encontrar en nuestra web, en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Esperamos ansiosos vuestros halagos, sugerencias, críticas constructivas o insultos elegantes. ¡Nos vemos la semana que viene!